Y orgullosos, porque claro, todo el equipo de Sentivendimia y todo el trabajo que se hizo con las vendimias departamentales de poderlas llevar a su casa, justamente transmitía mucha, la mayoría de ellas en vivo y en directo, bueno, fue reconocido por la legislatura. Hay que decir que es un hecho sin precedentes, no ocurrió nunca en la historia de Mendoza que un canal, y en este caso fue el nuestro, hiciera las 18 vendimias departamentales. Nuestras felicitaciones a todo ese equipo, pero ya lo felicitaron hoy en la legislatura. Para mí es un gusto y un honor poder distinguir a Canal 7 en este hito histórico que se realizó este año en la vendimia 2024 por transmitir las 18 vendimias departamentales. La verdad que hay mucho esfuerzo de parte del canal y lo valoramos muchísimo desde la Cámara de Senadores y seguramente todos los mendocinos también lo han realizado. Así que muchísimas gracias por todo esto y vamos para adelante, que la vendimia de Mendoza es muy importante para nosotros. lograr televisar las 18 fiestas departamentales de la vendimia, que ha sido histórico, y estamos muy orgullosos de eso, muy contentos por el trabajo de todo el equipo del canal. Es la primera vez que el medio de comunicación lo hace y es el punto de partida. La idea es potenciar esto. Yo creo que la vendimia es constitutiva de los mendocinos. Yo creo que los medios de comunicación somos parte de la vendimia, somos un actor importante porque somos los que le damos difusión. Y, a ver, poder televisar la vendimia, que los mendocinos que no pueden asistir al anfiteatro la puedan ver, que los mendocinos que no pueden recorrer 18 departamentos puedan verla. Y no solo los mendocinos que viven en Mendoza. Recién hablábamos, todos los mendocinos que nos ven por YouTube y que están en el exterior y que también están pendientes de los detalles, de los locutores, de esta cultura, de esta cosa que es nuestra y que eso no está en discusión. Puede haber mucha discusión alrededor de la vendimia, menos que es la fiesta que nos para ante el mundo. Esa es la verdad. Un mimo y un bálsamo al corazón. Y te vino por partida doble, chicos. No, creo que la fórmula del éxito es eso, el esfuerzo, el trabajo y el equipo. Y, bueno, creo que queda demostrado. Es un gran trabajo para cubrir las 18 vendimias y también el programa Sentir Vendimia, demostrar todo lo que es la provincia. Así que felices y agradecidos, obviamente, por el reconocimiento de parte de la legislatura. Creo que es una señal de que fuimos por buen camino.